Bien, indudablemente, la suerte está echada. En cualquier caso, hemos de pensar algo para que el público no deteste a la administración a causa del Europass. Cierto. ¿Europass? ¿Europass? El carnet de identidad. Pero, Bernard, no ha informado usted al ministro. Ministro, no leyó su correspondencia y... No, estuve redactando el nuevo informe. Seré breve, ministro. Bruselas quiere decretar el uso de un carnet de identidad europeo, obligatorio para los ciudadanos de la comunidad europea. ¿Qué? Y el Foreign Office quiere elevarlo adelante como compensación por los pactos de la Europa Verde y los excedentes de leche, carne y pescado. Así como de lana y carbón. Y, obviamente, la primer ministro quiere que usted introduzca esa legislación. ¿Yo? Sí, es bien sabido que usted es europeísta. Y simplificaría la administración enormemente a largo plazo. Luego, ¿es una gran idea? Gran idea. ¿Gran idea? ¿Gran idea? ¿No es una gran idea? Un suicidio político. ¿Quiere que los ingleses llevemos un carnet de identidad obligatorio? Dirán que he instituido un estado policial. Para esto, luchamos en dos guerras mundiales, Humphrey. Pero, ministro, solo es un poco más que un carnet de conducir. Sí, es el último clavo de mi ataúd. Podría pasarlo si lo llama Euroclub Express. Bernard, cállese o lárguese. ¿Por qué nos ha tocado a nosotros? ¿No es tarea del Foreign Office? De hecho, esa fue la sugerencia de la primer ministro. Pero el Foreign Office pensó que le correspondía Interior. Interior consideró que se trataba de un tema administrativo. Y la primer ministro accedió. Yo creo que se están pasando la pelota. Lo que faltaba. Empezamos con el fútbol. Bien, temo que el proyecto del carnet de identidad será la última actividad de este departamento, ministro. Un triunfo en manos de los antieuropeístas. ¿Es que el Foreign Office no se da cuenta del daño que hará esto a la idea de Europa? Pues claro que sí. Por eso lo apoyan. ¿Qué? No hay duda de que el Foreign Office es proeuropeo. Sí y no. Si me permite la expresión. El Foreign Office es proeuropeo porque en realidad es antieuropeo. El Foreign Office siempre quiso que la Comunidad Económica Europea no llegase a funcionar. Por eso hemos entrado. ¿De qué me está hablando? Ministro, siempre hemos tenido un único objetivo en nuestra política exterior, el crear una Europa desunida. Así pues hemos luchado contra los españoles, con los alemanes, contra los franceses, con franceses e italianos, contra los alemanes y contra los franceses y contra los alemanes e italianos. Divide y vencerás. ¿Por qué cambiar ahora si ha funcionado bien? Bueno, esa es una historia antigua. Sí, y nuestra política. Queríamos hacerlo trizas, así que entramos dentro. Quisimos hacerlo desde el exterior, pero no funcionó. Ahora que estamos dentro, lo convertiremos en una merienda de negros. Alemanes contra franceses, franceses contra italianos, italianos contra belgas. El foreign office está encantado. Es como en los viejos tiempos. Pero tenemos un compromiso con el ideal europeo. ¿En serio, ministro? Si no, ¿por qué presionamos para que tenga aún más miembros? Por la misma razón. Es como en las Naciones Unidas. Cuantos más miembros hay, más disputas se discuten, se convierte en algo inútil e impotente. Qué espantoso cinismo. Sí. Se llama diplomacia, ministro. ¿Y el resto de los países de la comunidad económica? ¿Qué opinan del carnet de identidad? ¿No se opondrán a ello? No, no, en España lo tienen. Los franceses lo ignorarán y los italianos e irlandeses no podrán ponerlo en marcha. Solo nos opondremos nosotros. Hay una conspiración contra mí. Eso no importa si suprimen su departamento, ¿no cree? Tal vez la premier quiera estar totalmente segura. No sea paranoico, hombre. A usted le pasaría igual si conspirasen contra usted. Pero nosotros le apoyamos, ministro. Sí, ministro. Martín nos puede ayudar. Es cierto. ¿Dónde está Martín? Creo que el secretario del Foreign Office está en el Parlamento donde debería estar usted. Bien, vayamos allá.